Música Fue la mejor Qué película, ¿no? Pero que te pueda acomodar Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de Cracosia Podcast En este nuevo formato de verano, que así hemos llamado Cracosia Verano Juan Manuel Álvarez Branda les habla Y en este episodio que vamos a tratar sobre Ten Rillington No, Rillington Place Perdón, me confundo con un episodio anterior De Richard Fleischer Cuento con la compañía, como siempre, de Crítico y Cítrico ¿Cómo andás, Cítric? Buenas, acá de vuelta en una nueva sesión de... Esta película compleja, ¿no? Compleja y sobre todo fuerte O sea, me parece que como que tiene eso, ¿no? La película que es como... Compleja, obviamente, en términos no solo morales Digo, hay cuestiones, bueno, que... Cuestiones sobre el aborto, digamos, la pena de muerte Ese tipo de temáticas que en general son, entre comillas Y para ser un poco periodísticos, controversiales Y también tiene como una complejidad narrativa interesante, ¿no? Porque podría decirse que es una película... Es un policial, se podría decir Se podría decir también que es un thriller Pero a mí lo que más me llama la atención de la película es que... Una de juicios también Una de juicios también Claro, claro, a eso quería ir Como es una película claramente dividida en dos, ¿no? Una película que la primera mitad Primero tiene un escenario totalmente sucio, ¿no? Como muy de suburbios Muy de barrio De cuestión lateral a la urbe, ¿no? Y tiene varios asesinatos Varias cuestiones muy mórbidas Y ese tipo de cosas Y la segunda parte ya es una película de juicios Entonces ahí ya plantea como una... Una complejidad narrativa y estructural Bastante interesante ¿Qué te parecía a vos en términos generales la película? Sí, sí Yo... A ver, este es un caso... No hemos dicho, está basado en un hecho real Claro De hecho hay una imagen en el comienzo, ¿viste? Están los títulos... La placa, ¿no? La placa, exacto Lo primero que uno ve está basado en un hecho real Incluso hay diálogos tomados de la realidad Imagino que deben ser los del juicio, ¿no? O sea... Porque los otros... Bueno, muy difícil saber Entonces, bueno Uno ahí se puede hacer una idea De que lo que está a punto de ver Por lo general las películas Basadas en hechos reales Los hechos reales Tienen algo Espectacular Porque si no, no se hace en película Algo Que dé para hablar ¿No? Sin embargo, la película arranca Tenés este personaje Que es un asesino Un estrangulador En un departamento En un edificio En un flat Como le dicen Exacto, sí Y luego tenés esta pareja De clase Baja ¿No? O sea... Sí Ni media, diría yo Aparte, y letradas ¿No? Importantes Y letradas, exacto Timothy y Beryl Y uno... Es llamativo, ¿no? Porque la película arranca Con él Y va a terminar con él Pero en el medio Pareciera que eso cambia ¿No? O sea, pareciera que Ahora los protagonistas Son... Son... Está dividido igual No es que no lo ves más Al médico De hecho Cuando sucede algo Lo va siguiendo bastante A Christie Que es el médico El médico Es una forma de decir No al asesino Médico discutible Sí Sí, discutible médico Sí Pero... No... Cuando la estoy... Cuando la estaba viendo Digo, sin saber El hecho real O sin saber Ni haber leído El plot de la película Nunca me imaginé Que... Que la iba a matar Nunca me imaginé Que iba a matar a Beryl Al personaje de la chica ¿No? O sea Es inevitable Relacionar Todo trailer Con Hitchcock Está un poco claro acá Que la... Que Psycho es... Es... Si uno tiene que Digamos Compararla con alguna De toda la de Hitchcock Va a encontrar Psycho ahí ¿No? Por esto que decías La partición El asesino En un rol Donde vos Lo vas siguiendo Y vas viendo Como esconde Los cadáveres Aparte parece Un buen tipo ¿No? Tiene esa cosa También Hitchcockiana De... Incluso en la primera escena Como que le ofrece té Es un... Es un buen... Es un buen... ¿Cómo se dice? Es una buena persona Agasajador No sé cómo se dice Sí, sí, sí Sí, sí Incluso viste Que cuando En la primera escena Para empezar Cuando la está matando Y ella grita Y como que no resiste A la asfixia Esa que le hace Con el líquido Él le dice como No, no, no Como diciendo Como que se equivocó Parece Viste En un principio Entonces Te genera como esa Ambigüedad Al personaje Sí, sí Tiene eso Tiene eso Y por eso O sea Uno ve Y dice Bueno, estos se van a meter Justo Estos no saben No, ya el suspenso Arranca de la segunda escena Eso es Claro Eso ya es un valor De la película O sea Ya el suspenso Es la segunda escena De la película La segunda secuencia Podemos llegar a decir Que es Cuando llegan a la casa Y nosotros sabemos Que este tipo Es un asesino Y ellos se van a alojar En el edificio De un asesino Y él está todo el tiempo Ahí averiguando datos Viste que lo primero Que le ofrece Justamente es té Pero ¿Por qué le ofrece té? Porque puede ser Que le haga tomar Ese otro té Que es el que Él prepara Para 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 estrangularla Entonces está ahí ¿No? Bueno, le ofreció té Porque quería ser amable Le ofreció té Porque ya estaba Queriendo hacer De las suyas Es como un ritual También ¿No? Para Es como Como un canapé El canapé mortal ¿Viste? Como Eso que te da Antes de Bueno De hacer su Sí Y ahora Lo bien que Que Esa es otra cosa Que sorprende De la Obviamente Del hecho real Y Que está muy bien Reflejado en la película O uno imagina Está muy bien Reflejado en la película En el sentido de que De que es muy efectivo Como lo Como lo va generando Que es Che, no se termina más esto O sea Viste que vos decís Bueno, ahora Lo van a agarrar Pero La Hay una conjunción Entre Lo bien que Él armó la situación Hay que Hay que tener en cuenta Que esto es 1944 47 Por ahí ¿No? 41 44 44 47 Claro, hay como una elipsis No, no, no es 1990 Bueno, la película no es 1990 Pero digo, no es 1970 No es No es en presente No es de la actualidad En la que sale la película Entonces, bueno Era otro tipo de De justicia Era otro tipo de control Pero Pero eso de que Va escalando Va escalando Y va así Y sigue impune Vos decís Bueno, acá lo agarran Ahora sí Ahora sí Le encontraron los cadáveres En la casa Bueno Y no O sea No, no No Sigue estando Sigue estando El personaje de Timothy Siendo culpable Y él es como Bueno El cómplice Ahí Alguien en el que cayó En el medio No hay Todo el tiempo Está esto De que Hasta que llega Un punto Sobre el final Que es la última escena Donde Y bueno Casi Casi que parece Que se entrega Casi que parece Que se entrega ¿No? Está ahí en Sí, de hecho Sí Sí, sí, sí La película Bueno Te pone esa placa Que dice que al final Se entregó Y bueno Fue efectivamente Colgado Y tal Pero sí Ahí es como Que se genera Esa sensación ¿No? Durante toda la película Pero Es constantemente Supongo que es O por lo menos Por lo que percibo yo Es Es un vacío Que le queda Digo Analizando un poco El personaje De que Deja todo ¿No? Pierde todo Porque en un momento Se va de esa habitación Se va de Ya tiene barba Está en una especie De hostel Medio raro Sí Está como una pensión Está como una pensión Y al mismo tiempo Parece que quiere confesar Y los otros Ni lo quieren escuchar En la última escena Hasta uno Podría llegar a pensar Que está pensando En tirarse de ese puente Y bueno Apareció el policía Listo Ya está O sea Y termina con el free frame De él Escapó Y están Están Inoperante El 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 sistema Judicial Sí El sistema judicial La autoridad Que en el medio Murió Murió un pibe Que no tenía nada que ver Bueno No tenía nada que ver Sí Claro No era Era alguien Del que se abusó De su De su confianza De su educación Y que nadie Lo pudo ver Es la Creo que La 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 Una de las Cuestiones Centrales De la Película Porque obviamente Arranca con un Con un asesinato Que ya uno al espectador Lo pone en una posición Moral Bueno Que juzga Obviamente al personaje Pero después aparece Esta Esta familia Que bueno En principio El tipo No le consulta Mucho a la A la madre A su mujer Quiero decir Sobre el departamento Que quiere el alquilar O Sí alquilar ¿No? Como que dicen Sí ya está Nos quedamos con esto ¿Podemos ir al jardín? No Bueno Nos quedamos igual Como que no hay ningún tipo De consenso De ese estilo Y después bueno Sale con esta cuestión De que va a tener Un segundo hijo Y ella está como Medio que le chupa un juego Y le dice Bueno pero igual Lo voy a abortar Y que se yo Y después tienen como Una pelea Y se van como sumando Cargas morales Para el espectador ¿No? Decir bueno ¿Qué le pasa a este tipo? Es medio Es medio mal padre Este ¿No? Es como medio mal esposo Y después el otro Es como un Es un buen Tipo ¿Cómo se llama? El landlord El pelado El asesino Cristi Claro Cristi Y después Va y La mata la chica Y después lo hace Lo inculpa a él Digo Se van como sumando Cosas morales En donde decís Bueno Es evidente que esto No va a terminar Yo de hecho en un momento Creí que no se iba a resolver Era una de esas películas Tremendamente amargas De las que venimos hablando Hace rato Que digo Que no Esto no va a tener solución ¿No? Y tiene solución Parcial ¿No? Digamos Obviamente Sí No La solución Ya es tarde Si la solución Te la da el propio tipo O sea Si es En medio Desolador En sí Que esa sea la solución Aparte me parece Que tiene Tiene como una Una mirada Del mundo muy interesante Al final Cuando vienen Estos dos Estos dos Personas De color negra Y simplemente Tocan la puerta Y escuchan vacío O sea No es algo muy complejo Donde hay un allanamiento Y cae toda La policía Sino que Es algo bastante sencillo Digo Todo un Un problema Digo Un asesino serial Que cae por Por un vacío En una puerta Digo Eso también Es como interesante Mirá como falló Todo el sistema Exacto Sí Y además Y además Me parece algo Fundamental Que es que El poder De Podicías De la apariencia La apariencia Es muy importante Pero el poder De la palabra Porque la manipulación Que él hace Él ya Él ya la hace Desde la escalera Viste Cuando está en la escalera Le dice Che Pero hay unos pagos Che Pero mirá que Tu mujer Hizo esto A ver si pueden Controlar un poquito Entonces él ya empieza A ponerlo A ponerlo a él Sobre todo Bajo las cuerdas Y a Y a Y a empezar a señalar A Beryl Como Como Una deudora Sí Como alguien Que está generando Disturbios Entonces ahí genera La pelea Entre Timothy Y Beryl Además de Bueno Lo del bebé Que discuten Que él se entera Y además Él sabe Que a los chicos A los otros En el bar Él Se las da de rico Y no lo es Claro Va tomando De todos lados Para Para encontrar La coartada Perfecta Y cuando lo manipula En la escena De la cocina Es maravilloso Es maravilloso Mirando la ventana Diciendo No, yo no pienso En mí Sería un homicidio Involuntario Bueno, yo lo dejaría Fuera No, no, no Pero yo no pienso En mí Yo pienso Yo pienso En usted Usted Formó parte De De esto Y lo va Y lo va Corralando Y hasta un punto Le dice Lo seguro Que está él De que él no va a hacer eso Que le dice Anda, anda Anda a denunciarme Yo le doy De comer a la bebé Quedate tranquilo Anda a denunciar Anda a hacer lo correcto Porque aparte Había corrido la bola También de que Ellos se peleaban mucho Él mismo Digo, él había Como creado Esa situación Entonces era Como que no No había forma No podía fallar Y fíjate Digamos Lo Lo controlado Que tenía La controlada Que tenía la situación El tipo Que el padre Se cree Que él le va a dar De comer a la hija Digo Como está tan Obviamente está Digamos Llevado por la situación De que Ha muerto Su pareja ¿No? Pero digo Él manipuló la situación A tal nivel Que Incluso se puede Llegar a creer Que un tipo Que le hizo Un supuesto aborto Que en realidad Era bastante improbable De que De que salga mal Porque solo tenía Un 10% Bueno, se puede discutir Pero digo Ese mismo tipo Le va a dar De comer a su hija Digo De menos de un año Como Manipula la situación A ese nivel ¿No? Sí No, eso Eso Tiene Y que después la mata ¿No? Que después la mata La bebé Eso es Por eso digo Que Obviamente la historia Fue así Pero va Va en escalada Y Y hay un Hay un chiste De humor Negrísimo Que tiene la película Negrísimo Que es cuando le dice Que murió Claro Este es tremendo ¿No? Porque él entra Al pasillo Y le dice ¿Y cómo salió ahí? Malas noticias Claro Malas noticias No, no No salió bien Ella está en la cama Tirada Ah, bueno Bueno, bueno Se sube Bueno, qué lástima No salió bien El aborto Bueno Nada No, bueno De último Y cuando llega Llega le dice Pero no No está respirando Bueno, yo te dije Que había salido mal ¿No? Claro Digo, las palabras Yo te avisé ¿No? Que había un porcentaje Sí Pero claro Él ya Él ya hace ese juego Estando dentro De De la habitación Sabiendo que Él ya está adentro No lo hace en el pasillo Porque en el pasillo Se Viste Se te puede ir Se te puede cubrir Puede correr más riesgo De que está más cerca De la puerta En cambio acá Lo hace Contenido Digamos Con él viendo El cadáver de ella Con él Entrando En En llanto Y totalmente Derrotado Y ahí Lo puede Lo tiene en las manos Por eso me parece Que la secuencia Esta que decía De De suspenso Previo a Al asesinato De ella Y por lo general Cuando uno Repasa Películas Por eso decía Yo no pensaba En el momento Que la iba a matar Porque Había tanta tensión En el acto De matarla Que por lo general Eso no termina Dándose Eso termina fallando Por lo general En las secuencias Donde hay Un asesinato Que se está Planeando Desde el lado Del asesino Y hay Y hay mucho Suspenso Y hay mucha tensión En el medio Y hay mucho estorbo Entran Los plomeros Los pintores No sé quiénes son Que vienen a arreglar El techo Y preparé Y ahora Lo tiro al te Y ahora Ella me pide De vuelta Entonces vuelvo A preparar el te Viste Que es toda Una cosa Que Obviamente Tremendo Porque Te pone Del lado Del asesino Pero Vos no querés Que sea Asesinada Ella Al mismo tiempo Lógicamente Pero digo Por lo general Esas secuencias Terminan Con Con Frustradas O sea Terminan como Bueno Y al final Mucho suspenso Y al final Se escapó Y al final No se pudo Y acá lo hace Acá lo hace Claro Es Es un riesgo más Es algo que Es algo que también Bueno Obviamente decíamos Antes de esa cuestión De la partición La cuestión Del buen vecino Que al final Es un asesino Esa cosa de psicosis Que también inventa Que querés que al asesino De alguna manera Le vaya bien Lo que pasa Es que en psicosis O por ahí Por eso Me gusta pensarla Con Psycho Pero vos en Psycho Vos no tenés O sea El asesinato De Marion Crane Hay una Hay una subjetiva De Marion Crane De Marion Crane De Norman Bates Acercándose Pero ¿Cuánto dura? Segundos O sea No No es que vos ves Como Norman Bates Se pone la peluca Y va Y en un momento Intenta golpear la puerta Y Obviamente Son películas distintas No tendría por qué Porque sería otra película Si fuera así Pero la limpieza ¿No? Siempre está como esa escena Que está limpiando el baño Que es hermosa Claro 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 En la que te pone del lugar Es la de la limpieza Te pone del lugar entero Es la de la limpieza Porque ahí es Ojalá no lo agarren Pero de todas formas Vos no sabés Que es Vos no sabés Que es él Acá sí Ya lo sabés De entrada O sea Lo sabés Desde la primera escena Que Que él Como mínimo Mató a una mujer Y la escondió En tal lugar Y acá te involucra Mucho más Porque te presenta A una pareja Y te la permite Conocer a la pareja Vos conoces Todo de la pareja Como lo conoce Él también Y después Una de ellos La chica Que además Una chica Qué sé yo Una chica divina Que no sé Uno no No es que tiene algo Entendés detestable Tampoco es que Porque tenga algo detestable Va a salir de la maten Pero digo Pero que uno Se involucra un poco más Con Con los personajes Que dentro de todo Viste Ella quiere abortar O sea Y ella Es medio independiente A su vez Y está saliendo Con este pibe Y O sea Entonces es Digo Cómo está pensado La película Para ponerte En lugares Jodidos Bueno Y salirse con la suya También No no Que Digo ahí Es como que Empezás a pensar Quién es el asesino Digo a mí Viendo la película Me hizo acordar Constantemente A Bueno A Taxi Driver Como esa cosa Muy de película De los 70 De hablar de la posguerra Sobre todo De los efectos psicológicos De la posguerra Digo Y cómo todo el tiempo Eso se explica Porque digamos Se explica En ningún momento Te dicen Este tipo Hace esto Porque Tiene secuelas de guerra O está loco O quedó traumado O lo que sea Pero vos Digamos Lo percibís Como esa cosa De alguna manera De quedar anclado En el tiempo También como tenían Las películas De Hitchcock Porque en algún momento Te preguntabas Bueno ¿Qué pasa con este tipo? ¿Por qué hace esto? Y medio que Eso explica todo El tema de la guerra Sí Sí Y además De que Así como en Taxi Driver El problema mayor No es El asesino O el veterano de guerra Que se vuelve loco Sino Todo aquello Que lo rodea Que termina dándole El aval Para que Se pueda salir Con la suya Porque El villano De Ten Rillington Plays Bueno Uno puede decir En términos Convencionales Bueno Es el asesino Pero Pero bueno Es un asesino Que ¿Cuántas personas mató? A la vista de todos Y siguió saliéndose Con la suya Digo Hay algo Mucho más grande Digo Uno se estaría Se estaría quedando Con los chicos Y solamente dice Bueno El asesino Se va a la cárcel Listo Se acabó el problema Y la película No 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 se queda con eso Parte de los chicos Parte del Ten Rillington Plays Que es un lugar Diminuto Con el cartel Y demás A Lo que es Una Un estado Un estado Ciego De 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 Todo lo que Además de De todas las personas Por eso me parece Que le da tanta importancia Al tema del juicio Por eso la película Está en esa división Si no Duraría dos minutos El juicio Si total Él Tiene esta cosa También de los De los asesinatos Cómo van Como Progresando Digo Esa cosa De al principio Mostrarte todo Digamos Mostrarte todo el proceso Bastante De forma bastante explícita Digo Cómo le invita Cómo le Le llena La taza de té La trata bien Después Le explica Todo el procedimiento Que le va a hacer Es bastante Como metódico Al principio Y te lo muestra Después ya en el segundo Es como más Uno ya sabe Sus intenciones Pero bueno Hay un aborto Es más complejo Después Está el tema del bebé Que el bebé Que ni siquiera No te muestra Obviamente no se puede hacer eso Pero No te muestra Pero te muestra El tipo agarrando una corbata Y a la nena llorando Entonces uno ya ahí Hace la asociación Y después Para mí el momento Como culmina Es cuando mata a la esposa Que es que Directamente ya ves el cuerpo Viste Vos Estás en una situación Vuelve Y el tipo ya está Sacando los listones Del piso Para guardar a su esposa ahí Digo Es un poco lo que yo te decía antes De De cómo lo descubren Que son estos dos Negros que ponen Que tocan la pared vacía Y ahí lo descubren Es muy interesante Cómo también Él se deschaba O él empieza Como a perder Su capacidad De asesinar Que es cuando Ella lo abandona Porque él no puede Laburar Él está Lastimado de la espalda Por la guerra Que se yo Tiene heridas de guerra Entonces no puede trabajar Entonces bueno Sí y además uno imagina Que la espalda También la tiene lastimada De tanto levantar cadáveres Sí 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 Incluso bueno Cuando está sacando Los listones esos del piso Ya le duele mucho Y es evidente Que es un movimiento Que ha repetido Ah ahí está el juego También cuando se muere El otro Y él Corte A Él agarrando Esa la espalda Claro ¿No? Claro Cuando se muere Tommy O Timmy No me acuerdo Ahora bien el nombre Pero Cómo ella se va Que ella es la que labura Ella es la que De alguna manera Mantiene la casa Y él está en su casa Solo Bueno Entre el ocio Y la cuestión esta De las heridas psicológicas De posguerra Ahí medio que se explica El asesino ¿No? Pero como ella Lo abandona Empieza También ¿No? Empieza a dormir en el sillón Después se va a lo de los tíos Y no sé qué Bueno Al final no llega Y después él se tiene Que ir a una pensión Y ahí ya no puede No puede Hacer su Hacer su magia ¿No? Digo Cómo va Cómo Se desemaneada todo De forma tan simple ¿No? Un tipo que toca Una pared vacía Y después la mujer Que la abandona Y se cortó todo Digo Y lo mismo En el sistema judicial ¿No? Como Digo Es bastante simple La cuestión Y bueno Hay todo un juicio Y es bastante Es bastante extenso Y complejo ¿No? Para una cuestión Que se resuelve De manera tan simple ¿No? Como esa paradoja Que plantea la película Todo el tiempo Entre lo simple Y lo complejo En cuanto a los En cuanto a los hechos En sí Y también en cuanto A estructura ¿No? La primera mitad Como dijimos En un barrio Y la segunda En un tribunal Sí Y además Esto de que Antes decía Que seguramente Los diálogos Reales Deben haber sido Los del juicio Que son los que Bueno Alguien está Tipeando Y escribiendo Y bueno Supuestamente Uno imagina Que quizás Se consiguieron Esos Y Y Cuando estás viendo Lo estás viendo Declarar Vos decís Este tipo es culpable A pesar Sin haber visto Todo lo otro Decís Pero tiene Un montón De Sí De causa De background Que invita A pensar Que Digo En algún momento Esto se tiene que dar cuenta Incluso Viste que Hay Hay Un plano Que es Me parece Espectacular Que bueno Acá es muy difícil De De decirlo En el podcast Que está El Está El juez Entra todo En un plano Donde está El juez Después al lado Está El parado El jurado Y está El otro En el costado Viéndolo Con el otro El El muchacho Que se hospeda Y vos ves como Mientras él está mintiendo La cara Del otro Pibe Pero vos Me dijiste Algo Completamente Contrario Porque realmente Miente Ahí Descaradamente Con que nunca Le mostró El manual Y demás Y como Manipula El juez Que le dice No lo que pasa Es que yo ya No puedo trabajar Porque me duele Mucho la espalda Viste Tengo este problema Ah bueno Querés sentarte Le dice el tipo Claro Y encima Es gracioso Porque el juez Le indica A un tipo Ahí que le alcanza Una silla Y la silla Está tras suyo Digo La podría agarrar No es el tipo Espera que le traiga La silla Digo Manipula Hasta esa situación ¿No? Si 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 Bueno Hay algo ahí En el medio Que nos estamos olvidando Que es Cuando Toda la cuartada Que él se arma Para Para el otro Él se arma una cuartada O sea Hace una doble cuartada Porque es Bueno mirá Vos vas para este lado Claro Vos le decís esto ¿No? Mirá Se van de vacaciones Claro Yo me voy a encargar Del bebé Y él Y sucede Que después el otro No aguanta más Porque Va a la casa De estos tíos Eran Que Si Son sus tíos Que reciben Una carta De su suegro Claro Terminan Intergameando cartas Y se dan cuenta De que Bueno era mentira Lo que estaba diciendo Y ahí él va a la policía O sea Tarda mucho tiempo Él Y al mismo tiempo Está El asesino Diciendo Y no Mató Estranguló La hija Claro O sea Ni siquiera El asesino Está Respetando La coartada Que le inventó Al otro Porque Él ya está pensando En que no la va a respetar Claro Ella está pensando En la coartada Que tiene que tener En el caso De que caiga alguien A decirle algo Bueno Estaba en un nivel Para ser un asesino Un loco Bastante lúcido Para ese tipo de cosas Y son ese tipo De asesinos Muy fríos Que bueno Están como muy En el límite Entre Bueno La locura Y la cordura Como esa cosa Muy Muy De planificador Que puede ser Que se yo Darín en el aura Y también puede ser esto O mismo Travis Bickle El tipo Era bastante metódico Y además hizo todo Un entrenamiento Para llegar a A rescatar A Jodie Foster Esa cosa Muy de Muy de psicópata Que también Estoy justo mirando La película Y hay un plano Como muy De psicópata Y al mismo tiempo Es gracioso Porque contiene Cierta dulzura Que es que Cuando él abre El botiquín Ya la mujer Se está yendo Y que se yo Y ve la cuerda Que él usa para matar Y ve los tubos No sé si te acordás De ese plano Es como muy emblemático De la película Y los ve con nostalgia Viste como diciendo Me acompañaron Toda la vida Y los tengo que dejar Y digo Uno como que Se le Entrecruzan los sentimientos Porque dice ¿Cómo puede ser Que estoy viendo Con dulzura A este tipo Que agarra Sus herramientas Mortíferas Como si fuesen Un póster De una foto Con su mujer Viste Que se yo Sí Y además Eso lo hace En un botiquín Que tiene un espejo Adelante O sea Que él Cada vez Que tiene que Sacar La 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 cuerda Tiene que mirarse Al espejo Primero Y también juega Me parece Que ahí también juega Digo Yo eso No lo sé En términos De hecho real Pero digo En la película Lo juega A Lo que está Detrás de Lo que está Detrás De la pared Son estos Cadáveres Lo que está Detrás del espejo Es La cuerda Lo que está Detrás De Ten Rillington's Place Es todo esto Lo que está Detrás del sistema Judicial Es todo esto Que estamos Viendo O sea Siempre es En la película Lo que está Detrás de De hecho es En Londres Donde 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 la película Entiende Porque además Uno percibe eso Que la película Bueno esto Como me está diciendo Es muy claro Pero hay otro Que es Que Porque es un juego Que la película Lo entiende ese ¿No? La película El director Fleischer Entiende que Él cae bárbaro Entonces Cómo hacer Para que En ciertos momentos Ese personaje Por más que vos Sepas que tiene esto Aún así Tomes distancia Más allá De cómo De 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 su parecer Y es Cuando Está por matar A A A ¿Cómo se llama El personaje De ella? Eh Beryl La voy a chequear Eh Beryl Que es Una subjetiva Porque Beryl Está tranquila Si ¿No? Dice Bueno Que se yo Me tengo que sacar La ropa interior Medio raro Se saca la ropa interior Ah Y ese plano Es espectacular Si Con ella detrás Y él El dado vuelta El dado vuelta Casi pegado a la cámara Como No sé Está entrando en calor ¿Viste? Es como Bueno Ahora se viene Mi momento Ahora se viene Mi momento Y nosotros Podemos ver La reacción De él Mientras ella Está Eh Ya casi Sin poder hacer Nada Sin darse cuenta Que Que está En esa situación Eh Por eso Tiene decisiones Sí Para resolver Situaciones Porque de vuelta ¿No? Esto En un guión Es Bueno Y Y la Y la Y la orca Listo ¿No? O sea O el tipo Espera que se cambie ¿Viste? Y cómo Cómo filmar eso ¿No? Porque vos lo ves Ves todo el tiempo Como ella Se está sacando la ropa Y Y la La cara de él ¿No? Y vos decís Este tipo Está por disfrutar Este momento ¿No? Sí 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 Y Y llega el momento De que Él Le mete La Como esa máscara Eh En la cara Y está todo Ella Sigue dentro De todo Tranquila Le dice Bueno Respirá Respirá Y cuando Le hace la subjetiva Ahí ves El rostro Que ve ella ¿No? Viste Que le hace la subjetiva Y ves Como Ves el rostro De De la verdad De Cristi Como si estuviera Como si vos Estuvieras abajo O sea Como si él Estuviera arriba Tuyo Y encima Con Eh Pareciera ser Yo ahora Estoy jugando Un poco la memoria Como cuando Acercás el ojo Por una puerta Claro ¿Viste? El típico plano Sí Tipo ojo de pez Sí Exactamente Sí Ahora Estoy un poco jugando A la memoria Sí Eso sí No es ojo de pez Pero es muy angular Bien Y ahí es donde Tienes las dos Las dos miradas Ahí es donde decís Bueno, claro Claro Sí Es esto y esto Aparte justo Entrando la amiga ¿Viste? Sí Sí Después está la amiga Claro Después está la amiga Que Que golpea la puerta Que está en el comienzo Pero sí Es un abordaje Como muy Muy preciso De un De un personaje Tenebroso Pero que lo hace Con Con una Con una humanidad ¿No? O sea Nunca cae En una cosa Medio estereotípica O O O el típico Asesino serial Que es como Que es terrorífico ¿No? Claro Sí 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 No 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 Es Como es muy Es muy cálido Viste En todo Casi que podría ser Un detective De Claro De una película Sí ¿No? Casi que podría ser Un poirot Sí 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 De hecho Vos lo ves sufrir En el juicio ¿Viste? Cuando le dicen Todas las Imputaciones previas Que tuvo Vos lo ves y decís Uh Pobre tipo Digamos Cuántas veces Lo 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 Imputaron ¿Viste? Y decís La puta madre Pero este acaba de matar A como cuatro personas seguidas Y la última ¿Viste? La última Cuando ya está en el bar Y ni hace falta Que 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 se la lleve Digamos Ya están hablando Y le dice Yo Soy O era médico Pero bueno Si tan solo tuviera Un poquito de tiempo libre Ah Vos sos médico Y ya sabés ¿No? Como esa cosa de Acumular toda la película En un momento ¿No? Exacto Sí Bueno hay que decir Que el actor Que lo interpreta Es Richard Attenborough Attenborough Que Que bueno Es director de cine También ¿No? Eligió entre otras películas Gandhi Eh Y Y No sé si mencionamos Creo que si en el comienzo El director De esta película Que tiene En su haber De Buster Strangle Anteriormente De dos Años O tres años Antes Sí Que es bueno La película De Strangulador De Boston Que es Richard Fleischer Un director Que Que hizo Muchísimas películas Sí Sí veo Rara Rara veces Nombrado Eh Hizo Narrow Marching Hizo 20.000 Leguas De viajes Submarino Eh Hizo Tora 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 Eh Tora Tora ¿Qué más hizo? Ahora porque lo estoy viendo Veo que hizo La película Ah Soylen Green Soylen Green Sí Muy buena Muy buena Soylen Green Eh Amityville 3D Mira Eh También está Red Sonja Conan Tiene de todo ¿No? O sea Es como Un súper variado Tiene igual Tres películas Una es esta La otra es El Strangulador de Boston Y la otra es La que actúa Orson Welles Que ahora no estoy recordando el nombre Compulsión Que creo que Estoy entrando ahora Para no Mentir Sí Confirmado A ver si me equivoco Confirmado Compulsión con Welles Eh Ganón Ah Es de juicio también Es de juicio Exacto Por eso son tres películas Basadas en hechos reales Al parecer Yo no vi Compulsión Pero bueno Una película Como mínimo Atractiva Que Ganón Can A Mejor Actor Exacto Y fue nominada Ahí a la palma Dato De color Pero bueno Eh Lo Lo menciono Porque Uno dice Bueno Es un Nada Son nominados Esos premios Tu apellido Supuestamente Se eleva ¿No? Y Y la realidad Es que No veo No veo Que en Twitter Se hable mucho De Richard Fleischer Eh Y menos que menos De esta película Esta película Está 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 más escondida Que los cadáveres De Cristi Sí 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 No sé Vaya a saber Por qué Por qué motivo Quizás Por ser inglesa No tiene como esa Como ese Renombre ¿No? Digo Esa falta de industria Que se yo En los 70 Medio que se mezcla Todo igual Pero Pero no No Puede ser Por eso Vaya uno A saber por qué No Sí No 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 sé bien No lo sé bien Eh O sea Él es Él es americano Pero bueno Si la película Es inglesa Y No 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 lo termino De entender Bien Porque Pero bueno Pasa que Bueno También estamos hablando Del 71 Y los 70 Tienen Miren O sea A lo que voy Es Debe ser Completamente Entendible No sé Que otras películas Hubo En 1971 A ver Vamos a buscar El contacto en Francia Films Eh Quizás Eh La ganja mecánica Dirty Harry Harold and Maud O sea Era Bueno acá está Bananas Pero es otra cosa Vanishing Point Eh Le cuatro moscas Solo un trozo de pelógrina Eh 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 Johnny cogió su fusil Doctor Phipps Duel Bueno Eran años Eh Donde había Pasa que En cada año De los 70 Tenés Diez de esas Entonces es como Es lo que Lo que siempre Lo que siempre Le escucho decir A Decaro Que las películas Malas de los 70 Son buenas ¿No? Como No sé si malas Pero escondidas Esas películas De las que nadie habla Todas son buenas Sí 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 Pero bueno Pero bueno Pero muchas películas Qué sé yo Eh A mí me parece que Que No sé Sorcerer En su momento Debe haberse ido de vista Como Bueno ¿Qué es esto? Pero hoy está vista De otra manera No te digo que Está el pueblo Hablando de Sorcerer Pero hay Otro interés ¿No? Es como que tuvo Un 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 Revival ¿Viste? O las de Carpenter Pero bueno Hay películas Que 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 No corrieron Con esa suerte Evidentemente Sí Que todavía no le llegó la hora Ojalá A partir de este podcast Un poquito Se le pueda Sí Se le pueda dar Me pregunto si habrá tomado algo Sí, sí Obvio No Como siempre Medio que es el Es Es un poco Nuestro rol ¿No? Pero Es difícil Es difícil Decirlo así Sí 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 Ojalá Uno imagina Que Bueno El que está Escuchando este episodio Ya vio la película Puede ir a ver También The Woster Strangler Del mismo director Si le interesó Pero sí Es Y están ahí ¿No? O sea Están ahí perdidas Hay que encontrarlas Nada más Lo que pasa Que bueno Obviamente Si 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 nos ponemos a ver Green Book Va a estar difícil Me pregunto si habrá tomado Algo de impulso O tendrá algo que ver con Con los asesinatos de De Manson ¿No? Digo Están ahí como Viste que Fines de los 60 Principio de los 70 Estaba como ese tema En auge ¿No? A ver si Por ahí Habrá tomado algo de cuerpo ahí No 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 Pero Sí Puede ser Puede ser Es difícil de saber Puede ser Puede ser Sí Pensá que en el mismo año De Harry el Sucio Claro El Sucio estaba Zodiac Claro Lo que Lo que Ahora de vuelta ¿No? O sea Me llama la atención Que no haya tenido Revival Desde ese lado O sea Siendo hoy Un tema Donde hay series Todo el tiempo De De asesinos Y está Mindhunter Claro Y hay como una cosa ahí De De interés Por estos temas Eh Que no Que ni siquiera Lo haya tenido Desde ahí Viste Desde Pero no demos idea ¿No? Porque después aparece Una serie de Netflix Sobre el caso Y Y la filmó mi tío Va a ser muy saludable Pero bueno Eh Bueno Me parece que Hemos Hemos discutido Esta película Eh Instamos a que la A que la vean A que vean La filmografía Muy prolífica De Richard Fletcher Obviamente Eh Y a Por supuesto Descubrir más películas De los 70 ¿No? Películas escondidísimas Que Como dijimos antes Seguramente No hay malas No hay películas malas De los 70 No, no, no Eh Así que Bueno Esto ha sido El episodio De Eh Ten Rillington Place Y nos vemos La semana que viene Vaya a saber con qué En el próximo Cracosia Verano ¿Qué película, no? ¿Qué película, no? Pero que te pueda acomodar ¿Qué película, no? Pero que te pueda acomodar Fue la mejor ¿Qué película, no? Pero que te pueda acomodar